Bueno, vamos rápidamente al segundo encuentro en este DVD Es Sombrero Activo 2 La presencia es en tu hogar Vamos a ver quién es, quién sale ahora en este segundo encuentro ¡El Empre Truco! Ahí está la presentación rápidamente Y no es nada más y nada menos de México Un luchador famosísimo ¡El Torito! El hombre que es pequeño, pero no te dejes llevar esa estatura El hombre se la sale toda Ágil Aéreo lucha atrás de la lona Y hace centrada ahí en Torito Oye Carlos, yo me he parecido a los niños Oye, hace como todo el mundo Mira lo que te dice, mira lo que te dice Mira lo que te dice, que te lo encuentro ¿Qué hace? ¿Qué es eso? Y la acción de los generalitos también Así es sobre el árbol Y como la gente le gusta Estos luchadores, estos luchadores Vamos a decir que así Los generalitos venganse también Vivimos el Torito Ese es un trugazo en el cuadrito Bueno, y el referee lo es Pelayo Vázquez Lo hace usted en el televisor Cualquier parecido Con Don Ramón, el tercer gol, por acá en la vida Como va a hacer con los comentarios De la Lovato Vamos a verlo con este Y hace su presencia Al cuadrado Y está más grande De la Lovato El gran Bascarita Sagrada Un pequeño luchador también de México Tiene una gran trayectoria En el mundo de la Luz Calibre En su haber muchas victorias, muchos títulos Ha recorrido el mundo entero Este pequeño gladiador Y está aquí en Isolua Summer Actitude Ball Bueno, hay que ser entre veces Vamos a ver los pequeños gigantes De igualdad, pero no es de la más grande El Torito y Macarita Sagrada Acción de la buena La que es ella, la Isolua De Puerto Rico para el futuro Bueno, es un encuentro en el cual tiene que estar pendiente Porque estos luchadores son aéreos Estos luchadores son locos, no le importa lo que hacen Movidas ahí que son peligrosísimas Y mira como entrega rápidamente su capa Y vamos al encuentro Manda a sonar la campana Pelayo Vázquez Bueno, ¿cuál es tu favorito? ¿Mascarita o el Torito? Yo voy con Macarita Yo le voy al Torito Bueno, vamos a ver qué sucederá en este encuentro Los pequeños gigantes del cuadrilátero Este encuentro Todo el mundo le gusta La acción de los enanitos Bueno, ahí están midiéndose rápidamente Se conocen bien No son dos desconocidos Han luchado anteriormente Se están midiendo ahí El Torito Macarita Sagrada Pelayo Vázquez pendiente de la acción Y está pidiendo ahí El apoyo de la fanaticada Pero mira el Torito Está ahí peleando con los fanáticos Pero los fanáticos están teniendo Macarita Sagrada en este encuentro Aquí el luchadorito Mira como comienza la acción Axel Wow, se lo lleva hábilmente Ahí el lance de parte de Macarita Sagrada Viene ahí Torito Lo coge Lo embiste Cae rápidamente Lo levanta Lo incorpora Le da una ayudita Se lo lleva con ese lazo mexicano Lo prepara de nuevo Lance de cuerda Viene a la espera Una carrapulta no Lo convierte en lazo Ha salido afuera El Torito busca la cuerda Macarita Sagrada Este muchacho es loco Se lanza Pero mira Están ahí Tremenda pescoza en la cara Que le aplica el Torito Bueno Axel La diferencia en peso Y en estatura Es notable en este encuentro Por eso es que el Torito Está atacando fuertemente Porque si se deja Si se descuida En este momento Macarita Sagrada Sale con un lance De esos que él saca Y lo vuelve loco Ahí al espectrito Mira le está quitando las cuerdas Le quiere quitar Ahí la máscara Rápidamente Pero no Otra tremenda pescoza en la cara Que le aplica el Torito Pelayo Vaz Que lo regaña Mira Ese tira Le quitó la máscara Le ha quitado la máscara Ahí Oye Esto es peligroso Está tratando De ver su identidad Ahí El Torito Se ha ido ya a lo personal Con mascarita Sagrada Se trata de poner la máscara Y lo sigue atacando En la espalda Pero mira que está haciendo Tras que es más grande que él Es más fuerte que él Se quiere quitarle la máscara Para confundir Y para acabar ahí Con mascarita Sagrada Ahí está el ataque Rápidamente Y se pone la máscara Mascarita Sagrada Bueno Axel En este encuentro Vamos a ver Qué sucede Porque los paláticos Lo que quieren ver Esa acción Y mira lo que te estoy diciendo El Torito atacando fuertemente Aprovechándose De todas las actimañas Que tenga mano Para acabar con El mascarita Sagrada Ahí lo está preparando Lo está midiendo Está en malas condiciones Mascarita Sagrada Le ha quitado la máscara No tiene mucha visibilidad Está aprovechándose ahí Con esa máquina de golpe Se quita ahora El palmetazo en el pecho Otro palmetazo Que le aplica Machetazo De parte de Mascarita Sagrada Se descuida El marronazo Y la verdad Que da una pescosada De estilo cepillada Oye Bueno Axel Se está aprovechando De todas sus artijañas Es lo que te estoy diciendo Yo no sé Por qué tiene que recurrir A esas tácticas De quitarle la máscara Para que Él no vea Si está más grande Y está más fuerte Pero mira Mascarita Sagrada En cualquier momento Va a demostrar Por qué la fanática No quiere Mira lo que te estoy diciendo Oye Lo esquivó rápidamente Cayó con el centón Lance de cuerdas Viene hábilmente Tijerilla voladora De parte de Mascarita Sagrada Viene Lo levanta en peso Lo está preparando Le da la voltereta Trata de llevárselo Lance rápidamente Ha salido ahora El torito En mala condición Y está Mascarita Sagrada Se está preparando Dice que no Mira Él sabe que viene Por ahí el tope Viene rápidamente Mortal invertido De parte de Mascarita Sagrada Mira como goza La fanaticada Con los lances De estos pequeños Del cuadrilátero Axel Eso es lo que te estaba diciendo Si el torito Se descuida Mascarita Sagrada Se lo lleva Con cualquier lance Tiene un montón De movidas Para confundir Ahí al torito Ahí está tratando De llegar al ring Poco a poco Mascarita Sagrada Está lastimado Luego de ese lance Y también la máscara La tiene suelta Que esto le impide La visibilidad Entra ahora El torito Patada en el pecho Que le aplica Ahí Otra pescosa Con cepillada En la oreja Que le aplica El torito Que es más grande Es más fuerte La ventaja En estatura Y en peso Y mira Le sigue quitando Los cordones Ya esto es personal Que lo cierra Pero mira Vuelve otra vez A querer quitarle La máscara El árbitro Penayo Va que pendiente Al encuentro Pero el torito Lo que quiere Es acabar Y quitarle la máscara Para enseñar La identidad De Mascarita Sagrada Mira como lo tiene La contralona Aplicada hábilmente Está buscando la altura Esto me huele a peligro Lo está midiendo El torito Mira Se incorpora ahora La tercera cuerda Se prepara ahí Hace la señal Lo mide La plancha Efectiva De parte del torito Ha dado en el blanco El torito Está ahí Mascarita Sagrada En la lona Después de esa plancha Creo que esto puede ser Todo para Mascarita Sagrada Hoy ha quedado Mala condición Pelayo Vázquez Pendiente de cómo está La situación ahora Con Mascarita Sagrada Ahí está tratando De ver Pero qué es esto Oye Le baja los pies Se le alza las manos Y ahora vamos a ver Le baja las manos Y se alza los pies Oye Axel Por eso es que la fanaticada De la Ido Goza con esto ¡Epa! El besito El besito Oye Pero mira cómo se sorprende Pelayo Vázquez Y piensa Que fue el torito Bueno La verdad que Aquí Nada es lo que parece Mira como Pelayo Vázquez Oye Desde los comienzos Es un luchador frustrado Siempre lo he dicho La pescazada del torito En la cara Contra Pelayo Vázquez Pero mira lo de una patada Voladora Porque tiene que meterse En este encuentro Pelayo Vázquez Buscando la altura Ahora Está Mascarita Sagrada Se prepara Se lanza La plancha De metodo Algo contra el torito El tremendo Quería atacar a Pelayo Vázquez Y mira Pelayo se lo lleva Con esa cruxeta El remolino Se va a la altura Ahora Lo esquiva Se prepara Bien ahora Se incorpora Se lanza Lo tiene Lo está midiendo Y mira se lo lleva Con esa hurra carrera Lo tiene con la plancha Una, dos Vamos a ver El campeón El torito Era mucho más grande Era mucho más fuerte Que Mascarita Sagrada Y se le imposita Hasta la máscara Le quitó Para confundirlo Oye la verdad ¿Por qué tú te quejas ahora? La verdad que no lo creo Dos tuvieron que vencer al torito Y mira Está de mal humor No lo puede creer Si no son dos No se lo ganan Bueno Eso sí La fanaticada Gozó con ese encuentro Todo el mundo Gozando Con la número uno La Don Guad De Puerto Rico Para el mundo Oye a este La fanaticada Me encanta En este encuentro Han gozado Tremendamente Con la acción De los pequeños Grandes De los cuadraderos Los heranitos Mascarita Sagrada Y el espectrito O el torito Ahí se llevó La victoria